Continuamos aquí con las noticias, pero antes de eso quiero saludar a unos cumpleaños y unos familiares. Unas felicitaciones para Arely, para Michelle Yendis y para Christian, que ambos, que todos tres están de cumpleaños hoy. Espero que la pasen muy bien y reciban todo lo que no han recibido durante el año. Desde aquí yo les mando todo mi amor. Empecemos con las noticias. Entre los juegos que serán lanzados este diciembre, la verdad no son muchos, estarán Okami en HD para PS4, Xbox One y PC. Es uno que de hecho a todos les gusta. Locorrocodó, una cosa que no sabía que tenía una primera parte, será lanzado en PS4 también mañana 9 de diciembre. Tokio Sanado será lanzado hoy para PS4 y PC. Xenoblade Chronicles 2 fue lanzado la semana pasada para Nintendo Switch y se ve muy bien. Pero el único que a mí me emociona de esta corta lista es que lancen de una vez, que lo que lanzaron fue una versión de prueba de Sword Art Online. Yo quiero jugarlo, quiero jugarlo con tantas ganas. Esta versión de prueba concretamente nos dejaba ponernos en la piel de Kirito o de Sinon. Y cada uno tenía sus propias habilidades. Yo vi el gameplay y el gameplay se ve muy muy bueno. Kirito tenía, obviamente su estrategia era el ataque cercano. También podías atacar desde lejos con la pistola, pero causabas muy poco daño. Y con Sinon podías hacer únicamente que daño desde larga distancia, pero era muy potente. Esos son los juegos que salieron este mes. O que van a salir este mes. Entre las otras noticias que tengo, el manga de Prince of Skull finaliza este mes de diciembre con 28 tomos. Y para un ecchi tener 28 tomos es sin duda impresionante. Yo dudo que otra serie de hechos hubiera alcanzado tanta cantidad de capítulos si no fuera tal vez High School of the Dead o KXC. Son los únicos hechos que yo diría, podrían alcanzar semejante calidad de capítulos. Pero con 28 tomos, wow. Espero que saquen pronto las próximas temporadas. Berserk reanuda su publicación el 22 de diciembre. Y espero, igual que dije con Hunter x Hunter la semana pasada, que no se paralice otra vez. Ustedes saben que estos mangakas tienen la fama de trabajar una vez cada tres meses. Pero pobrecito, yo lo comprendo, ellos se enferman mucho. Díganme ustedes, el shiroboda, el pobre hombre duerme solo tres o cuatro horas al día. Y aún así hay gente que se queja cuando se retrasa un capítulo del manga. Violet Evergarden. Violet Evergarden, que será uno de los estrenos anime que voy a anunciar, voy a anunciar todos los estrenos anime de la temporada de invierno que viene. Violet Evergarden ya tiene fecha de estreno, será el 10 de enero. Perfecto para todos los que se están recuperando de la fiesta navideña. Boku no Hero tendrá película en el verano de 2018 y será totalmente original. Me imagino que será la típica película que le sacan a todos los shonen estilo Naruto o Bollish. Pero para entretenernos una hora y media, ahí tienen. También anunciaron que la tercera temporada se estrenará en abril. Así que ya saben cuánto tienen que esperar. El 50 aniversario de la Yon será pronto. Y para celebrarlo los mangakas, los grandes mangakas de la revista, van a lanzar sus one shots para esa edición especial. Así que todos los mangakas que a ustedes les gustan van a sacar una historia especial. Yo no sé cómo van a ser, pero consíganse esa revista completa. Backstreet Girl es el anime que se estrenará también empezando enero. Creo que el primero de enero. Tienen que verlo, tienen que verlo. Va de unas chicas Yakuza. Y habrá un nuevo juego para One Piece. Gold Secker. Aún no he visto el tráiler. Pero espero que no sea como el anterior juego de One Piece porque era bastante repetitivo. Era el mismo mapa, toda la historia era un mismo mapa. Y el tráiler de Made in Abyss de la segunda temporada ya salió. Así que lo que les gustó, que sé que hubo mucho, véanselo. Porque pronto van a tener la segunda temporada. Ahora, les voy a decir todos los estrenos anime para esta temporada de invierno 2018. Denme un segundo. Bien, entre los estrenos que tendremos en el 2018 estarán Basilix, Okanipoujo, Bigless, Card Cactor Sakura Clear Car Hen, Un poquito más crecida, pero aún es ilegal. Citrus, el Yuri de la temporada. No es que salgan muchos últimamente, pero... Ese es el que tendremos. Dagashi Kashi 2. Dame, Rings Anime Caravan. Darly in the France, The Studio Trigger, El anime de mechas del que todos están hablando. Se ve interesante, pero... No sé por qué todos estos animes de mechas tienen la misma premisa, Dios mío. Deck March, Kara Hajimaru Isekai. Fake Extra, la nueva temporada de Fate. Gakuen Baby Sitter. Gino Guardian 2. Grand Crest Senki. Hakata Tonkotsu Ramens. Un nuevo anime sobre comida, centrado sobre todo en el ramen. Hakumei Tomikoshi. Hakyu Houshi Engi. Idolish 7. Junji Collection. La animación de obras de Junji Ito. Es una de las que más espera a la gente, porque es uno de los mangakas de terror más famosos que hay. Yo esperaba que fuera algo como Uzumaki lo que animaran, pero será una colección de historias cortas. Karaki Yuzo Takagi-san. Killing Bites. Koi wa Amegari no Youni. Kokoku. Mirai no Kaikita. Mitsuboshi Colors. Mushen Mushen. Siempre me da risa ese nombre. Para los que no están conformes con los otros dos Nanatsu no Taisei, llega Nanatsu no Ubitoku. Que va casi de lo mismo. Esta vez son 7 ángeles que son como la versión contraria a los 7 pecados capitales y bajan a la tierra para enfrentarse a 9 demonios que serán los 7 pecados capitales. Ahora sí. Nanatsu no Taisei. Y Mashime no Fukatsu. La segunda temporada del tan esperado Nanatsu no Taisei. Por fin llega. En... En enero. Los primeros días de enero. Aún no dicen qué día. Probablemente sea el 8. Overlord 2. No he visto Overlord. Sé que a muchos les gusta. Pero no lo he visto. No puedo hablar de él. Pogting Epic. Ramen da Izuki Koizumi. Otra historia sobre ramen. Me gusta esto de que se estén centrando en la comida. Ryo no Oshigoto. Sanryo Danchi. Slow Star. Takunomi. Toji no Miko. Ushu Yorimo Touibasho. Violet Evergarden. El más esperado por muchos. Y como ya dije, ya tiene fecha de estreno. Será el 10 de enero. Para los que no lo sepan, va sobre un futuro cercano en el que unas robots han sido desarrolladas. Unas androides, en realidad. Han sido desarrolladas para ayudar a la humanidad en casi todo. Y se nota que está hermosamente animada. Yo quiero verla tanto como todos. Yowamushi Pedal. Glory Line. La nueva temporada de Yowamushi no Pedal. Yurukam. Un anime escolar. Pero esta vez va sobre acampadas. Soku Token Rambul Hanamaru. Entre las películas de esta temporada tendremos Bungo Stray Dogs. Dead Apple. Chunibyu. De Mogai Gashitai. Take on Me. Quiero verla. Yo vi la primera temporada de Chunibyu. Me mató de risa. Pero al final, no sé. Que se volviera de la comedia a un drama tan serio. Me pareció un poco cortanota en realidad. Un personaje tan adorable no es lo que queremos ver sufrir así de repente, sin esperarnos. Doraemon. Novitano Takajima. Takarajima. La nueva película de Doraemon. Dios mío, ¿cuántos llevan de Doraemon? 80 películas. Entre él y el niño de los Hitamas este de Chin-chan ya se van a comer sí. Massinger Z. La película. Sayonara Noasa Niyakura. Kusoku no Hana. Uokasaru. Shingeki no Kyoji. Kakusei no Hoko. Nombre más largo. La nueva película de Shingeki no Kyoji. Tengo 17 amigos que están esperando esa película y no sé cómo harán para quitarme la de las más. Tokimeki Restaurant. Miracle 6. Entre los animes cortos de esta temporada tenemos GD-Men. Kaiju Girls. Ultra Kaiju. Gingika Keikaku 2. No he visto la reseña de este anime corto porque yo no soy de los que ven anime cortos. Pero cuando un anime lleva las palabras chica y monstruo gigante en el título, yo solo puedo pensar en una cosa. Sakura no Shikai Marroni Gel. Y Higachi no Hishou Shimokusuke Shiboyel. A la China con estos nombres. A veces se pasan. Y lo peor, esos nombres son para los animes que casi nadie va a ver a excepción de Shingeki no Kyoji. Todos los que esperen ver un anime de esta temporada. Todos los que esperen ver anime de esta temporada. Por favor, conectense a AnimeYT.TV. Los dejo con la segunda canción del día. Gócenla.